Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo capítulo de Song of Horror Vamos a ir a por el capítulo 5, el final de esta historia, el esperado final No porque quiera que se acabe, sino porque quiera averiguar el final de la historia Y yo creo que muchos de vosotros también Se llama El horror y la canción, supongo que es un título muy apropiado Y de verdad que tengo ganas por conocer el final de esta genial historia Me da un poco de pena por un lado que se vaya a terminar Porque sin lugar a dudas yo creo que esto va a ser uno de los juegos favoritos de terror que he jugado nunca Y una de las mejores series del canal No me enroebe más, le damos a episodio 5 El horror y la canción Vamos a prepararnos Husser murió, allí atrapado Probablemente forcejeó, gritó y enloqueció tratando de buscar la salida de ese maldito lugar Como lo hice yo Excepto que en su caso, nadie llegó a tiempo Seguro que como Farber pensó en una salida más rápida Me pregunto si no hubiera sido lo mejor Maldición, creo que lo que vi hacer a mi reflejo fue demasiado para mí ¿Es esto lo que me espera? Quizá ya lo sé, pero me lo estoy ocultando a mí mismo Quizá de alguna manera sé que es un horrendo presagio de que está por venir Quizá en el fondo sé que como todos los que se han cruzado con esa maldita caja Yo también voy a acabar quitándome la vida Riendome a la muerte antes Riendiéndome a la muerte antes que enfrentarme a lo que sea que acompaña a esa diabólica melodía Debería quemar la caja Borrar esa melodía de la existencia Pero... ¿Y Ariadne? Ella está viva ¿Y si la caja es parte de la solución? No puedo permitirme destruirla sin saberlo Quizá en el diario de Legrand Quizá allí Dios Necesito descansar Ordenar mis ideas Necesito dormir y esperar que las pesadillas no sean tan horribles como la realidad Lo de Ariadne yo lo llevo diciendo un par de capítulos Pero bueno, más vale tarde que nunca ¿Se van a hacer las tres? Ah, pues no ¿Dónde estamos? O esto es parte de la alucinación Ese lugar Esa melodía Dios Necesito encontrar algo Tiene que haber algo aquí Parece que está pegando tirones Pero estoy mirando los FPS y van a 60 clavados Farber, Hasher Todos los que asistieron a aquel aciago concierto en el monasterio Toda la familia Legrand, Ansberg Y yo Todos habíamos escuchado la melodía El diario de Argos Legrand que había descubierto en aquel lugar fuera de la realidad Era mi única esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que me guiase por un camino distinto al del resto Sin embargo, las notas de Legrand eran una amalgama de textos incoherentes y erráticos Propios de una mente rota, tan demenciada que costaba ordenarlos y extraer un significado Aunque había unas palabras, unas últimas anotaciones en las que encontré algo de sentido Hubiera preferido no hacerlo Todo ha terminado Solo hace un momento que Como cada noche, la melodía repicaba en mis sueños Repleto de chirridos He despertado bañado en sombras y en sudor Natalia dormía, pero yo ya no Esta vez se iba a acabar Iba a destrozar la fuente de esa espantosa canción He bajado al sótano y he derribado a mazazos el muro que yo mismo levanté Con cada golpe maldecía el momento en que decidí traer esa melodía a mi casa No podía soportarlo más Allí dentro he encontrado He encontrado a mi esposa en un rincón acurrecada con Elaine en sus brazos Me he quedado paralizado Si Natalie estaba aquí ¿Qué diabólica criatura estaba durmiendo a mi lado? Monstruos Eran monstruos Mi pequeña Elaine y Natalie Los monstruos las habían encerrado y querían llevarse a Ariadne Querían llevarse a mi bebé He cogido el mazo Dispuesto a todo Los monstruos no me quitarían a mi hija Antes acabaría con ellos Se le ha ido la olla Lamentarían el día que intentaron hacer daño a mi familia Iba a matar a los monstruos y a la figura negra Y a encontrar a mi niña Los he perseguido por toda la casa Había penumbra Por todas partes y un ambiente antinatural La melodía se había transformado en un coro de alaridos escalofriantes Pero por fin los he alcanzado Los he arrinconado en la habitación y acabado con ellos La sangre ha brotado como un manantial de sus brotescas formas negras Ha matado a su mujer y a su hija Mientras chillaban y se revolvían Viles criaturas mentirosas Entonces he vuelto al sótano Y allí no había nadie Natalie y Elaine habían desaparecido No, no es verdad No habían desaparecido Nunca habían estado allí abajo Estaban arriba En la habitación Donde yo las había dejado No había monstruos en la casa Excepto yo Solo yo Solo yo y la presencia Sebastián P. Hasser ha muerto La última esperanza de Daniel reside en averiguar que descubrió el doctor Bernice Prestar Acaba así Es la que hemos leído ahora mismo Apenas me tengo en pie Necesito ayuda con esto ¿Pero por qué no va a hablar con Ariane? Etienne Bertrand Puente de luz, mechero Etienne, un hombre hecho a sí mismo Es el actual director comercial de Ediciones Wake Entiendo que es Con el que terminamos el anterior Lidia Salgari Nacido en un entorno humilde Lidia se convirtió en psicóloga y terapeuta social Tras perder a varios amigos en la crisis de la heroína De los años 70 y 80 Decidida a luchar por sacar a la gente de la adicción Conoció a Daniel cuando Este acudió a su terapia de desintoxicación Y a partir de su recuperación Ambos entablaron una duradera amistad Daniel considera a Lidia una salvadora Pero también una compañera infatigable Con la que siempre puede contar Sophie La vida ha puesto a prueba a Sophie muchas veces Pero nunca ha podido con ella Cuando se vio obligada a dejar a Daniel Fue precisamente su capacidad de superación La que le salvó ¿Por qué? ¿Qué ocurre si elijo a Sophie? No va a contactar, ¿no? Eso me imaginaba Vamos con Salgari Daniel solo enviará a una persona A un hospital psiquiátrico Jeremy Hathworth ¿Desea elegir a Lidia? Sí Esa es la que menos conozco Y si fallece me voy a sentir menos apenado Básicamente Lidia, adivina Necesito tu cable Lo sé Lo siento por llamarte tan tarde Escucha He encontrado algo Es una pista remota Pero Hace referencia a todo Y lleva un sello del hospital Jeremy Hathworth Sí, es ese Sé que está algo lejos Pero creo que alguien de allí Una tal doctora Bernice Prestegard Leyó este diario hace años E investigó Toda esta locura Mucho antes que nosotros Pone 1920 Tiene que quedar algo De su investigación Si no me equivoco El hospital quedó abandonado Pocos años después De la primera guerra mundial Así que puede que todo siga allí Notas, investigaciones Algo No Siento que Siento que no me queda mucho tiempo Estoy exhausto No distingo la realidad De mis alucinaciones ¿Pero por qué no van a hablar Con Ariadne? Es que no lo entiendo Necesito que busques lo que sea Cualquier información Y me llames Sé que es mucho Pero no quiero acabar Como el resto Y algo me dice Que debería visitar a Ariadne Una vez más Ah, vale, es él Por eso no va a él Sí, lleva un móvil Y llámame en cuanto averigües algo Vale, vale, bien Tan pronto como sepa Que está investigando La doctora Bernice Prestegard Me pongo en marcha Hacia la mansión De Legrand Ansberg Mucha suerte para ti también Y gracias Eso quiere decir Que puedo conseguirlo o no Porque dice Que solo va a mandar a alguien Seis años después De la tragedia Que asoló La familia Legrand Ansberg Ariadne fue internada En el sanatorio mental Jeremy Hartwood Si el objeto personal De tu personaje Tiene unos os limitados Estos se recargarán Al final de cada episodio Nunca he gastado nada Con Sophie Creo que teníamos Como unos inciensos O unas velas Si no me equivoco Y no tuve oportunidad De gastarlos Este sigue sin saber Que Sophie ha desaparecido Ah vale Aquí no creo que haya mucho lío ¿No? Parece que está todo Medio destruido Ah no vale Es que no se había cargado Digo Solo están los cimientos No Está el edificio entero Muy tétrico Y Y oscuro Perfecto El hospital Jeremy Hartwood Un psiquiátrico Para ricos Convertido en una escombrera O algo peor Lo que pasa es que yo entiendo Que vamos a Hacer un poco cosas Con esta Y luego con Daniel No parece que pueda abrir la reja Tampoco creo que necesite Ir por ahí Yo tampoco lo creo No creo que los documentos Los guarden en el jardín La verdad Pude imaginarme El agua sonando suavemente Al caer en la fuente Y la tranquilidad de este jardín En los días de actividad Del hospital Tiempos Aparentemente lejanos Hombre es lobo Cuando aquí La reja permanece En equilibrio inestable Y tiene pinta De pesar media tonelada Pensaba que me había salido Algo para interactuar En la papelera Da la impresión De que alguien Intentó vaciar el hospital Y se quedó a medias Igual algo se lo impidió La cuestión es que A esta señora No ha estado nada relacionado Con el tema de la caja No debería escuchar cosas Vamos a Comprobar No vaya a ser que palme Nada más entrar Creo que puedes entrar Por ahora El horror El horror Y la canción Daniel Daniel no saliste de las garras del alcohol Para que esto acabe contigo ahora No voy a dejar que esto ocurra Vale Este panel permite dirigir La electricidad de emergencia Pero no le llega Esa electricidad Veo esta camilla aquí Me ha hablado De una situación De desborde monumental Es como la que se están viviendo Estos días Justamente Un cuadro sobre signos Del zodíaco En un sanitario En un sanitario Muy científico Estoy segura De que la habitación contigua Es un control de acceso Es normal En los centros Donde hay pacientes Potencialmente peligrosos En régimen interno Colchones Somieres Y muebles diversos Todos por medio Aquí hay un código Entiendo Un panel de acceso De la sala de seguridad No está recibiendo electricidad Vale Supongo que tengo que Activar El El generador Que hay en la entrada Para poder entrar aquí La puerta está cerrada Si quiero abrirla Tendrá que ser a través Del panel de seguridad La verja No solo está cerrada Sino completamente Atascada Por el óxido ¿Tengo que encontrar algo Quizá para quitar el óxido? O quizá me están diciendo Que esa verja No simplemente No va a ser importante Porque no voy a poder entrar Una de esas dos Yo creo El edificio ha aguantado Mejor de lo que me esperaba Para llevar tanto tiempo Abandonado Aún así Está medio en ruinas Parece una mudanza A medio terminar Cajones vacíos Y objetos estropeados Nada que ver aquí Pero esto estará puesto Al corriente De todo lo que Está ocurriendo No puedo pasar por aquí Intentar mover todo eso Podría ser arriesgado Material estándar Material estándar De enfermería Deteriorado Inútil Ahora mismo Por ahora pone Está bloqueada Por dentro ¿Cómo puede ser? Alguien murió dentro Encerrado Me hace gracia que ya Haga lo de escuchar En las puertas Cuando realmente No debería saber Todo esto ¿No? ¿O sí? Gran comedor Están sonando todo el rato Como unas cacofonías Súper extrañas Un informe sobre los trabajos Ejecutados en el hospital Damos el desmantelamiento Por terminado No se han acabado Los trabajos Pero no vamos a seguir Ni un minuto más De lo necesario Dos de las cuadrillas Se han negado A volver al ala este Y Ezek y sus chicos Han amarrado hoy En un cable grueso La puerta de uno De los frigoríficos No quieren abrir Y eso que ahí todavía Se hallan multitud De las herramientas Y útiles de cocina Además de un par De arcones congeladores De alta gama En perfecto estado De funcionamiento No es el primer problema Que tenemos Y la situación ya Ha ido demasiado lejos Así que nos marchamos No les culpo Este lugar pone los pelos De punta Y eso que he estado Ahí dentro Menos Horas que cualquiera De ellos En el interior Aún quedan muchísimas Cosas de valor Máquinas de escribir Radios Muebles de lujo Da lo mismo En cuanto vuelva El equipo de Emil Nos marchamos Espero que no tarden mucho O se nos va a hacer de noche Me pregunto Que demonios Les está llevando Tanto tiempo Espero no tener Que entrar a buscarlos Pinta feo Y alguien ha encendido Estas velas What the fuck Hay algo sobre la mesa Si quiero que lo cojas Una vieja foto Ha roto en pedazos En un ataque de ira O desesperación Quizá podría recomponerla Supongo que es una especie De puzzle ¿No? Vamos a hacerlo A ver Esta imagen Esto es parte De la base Definitivamente Vamos a ponerla aquí Esto es parte De la base También Pero no va ahí Creo que esto es Más de este lado Vale Llevo aquí Muchísimo rato Con la foto Y Directamente Cuando lo completas Te salta Esta ventana Me había dado cuenta De que haciendo Click derecho Te llevaba A ese papel Que está arriba Y te pone De mayor A menor Los siete números Están en la foto Y luego Hay Dibujos Si os fijáis Y más o menos La foto queda así Yo no la había juntado Exactamente así O sea Quiero decir El orden Voy a hacer una foto El orden de las cosas Si que lo he puesto así Pero yo lo he intentado Pegar más O sea Definitivamente No había que pegarlo tanto Y nos dice De mayor a menor Los siete números Están en la foto Yo entiendo Que esto debe ser Una clave ¿Puedo rotarlo? Una clave Para Para Los dígitos Esperad De mayor a menor Los siete números Están en la foto Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Porque me marcan Como personas Negro Blanco Entiendo que es gente Vestida de negro Gente vestida de blanco Bigote ¿Quién lleva bigote? Es que Creo que llevan tres Los dos de la izquierda Y el de la derecha Del todo Sentados Puede ser Y entonces Lo de arriba Son de pie O sea Cuatro de pie Tres sentados Tres bigotes Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis con camiseta blanca Uno con camiseta negra Gafas Gafas Tienen Uno, dos Y es que Ese no se si lleva gafas Tres, tres Los tres que están sentados Llevan gafas Creo Pero aun así Son de mayor a menor Los siete números Están en la foto Me faltaría un número Y luego lo que tengo que hacer Es ordenarlos Voy a apuntar todo esto Porque no estoy seguro De si es así Me lo estoy inventando Pero aun así Me falta un número Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No me dan más pistas De menor a menor Los números están en la foto Iba a decir Igual son los pedazos de la foto Pero eso es imposible Porque hay muchos más De lo que entraría En una combinación O sea Hay más de diez pedazos ¿No? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Sí, vamos Hay muchos más Bueno Voy a hacer captura Y voy a apuntar los números Y ya veremos Vale Continuamos Esto descubierto Ningún centro médico En el que yo había trabajado Haya trabajado Tenía esta presumible variedad En el menú Siempre ha habido clases O sea que era un menú Un Por ahí puedo entrar Pero no paro de pensar En que debería intentar encontrar Algo para esconderme Muebles de lujo Hasta en la cafetería O lugar distinguido Sin duda ¿Puedo esconderme? ¿Debajo de esta mesa? No Con solo tocar esta Manta murienta Creo que Cogería el tifus No quiere tocarla Pues no he encontrado Nada para esconderme Botellas de vino Que Ya era caro En 1920 Tengo la presión De estar visitando Un extraño museo Creo que Daniel vomitaría Si viese todas estas botellas De licor juntas ¿Quién le ha visto? ¿Y quién le ve? ¿Cuánto me alegro De lo que conseguimos juntos? Utensilios oxidados Por suerte hoy en día No sirve de nada el alcohol En pacientes psiquiátricos Algo hemos avanzado Desde principios del siglo Es que está constantemente Sonando algo ¿Quién quiere una pinta De cerveza putrefacta? Creo que yo no ¿A quién puedo entrar? Estoy escuchando todo el rato Algo Quiero encontrar algo Para esconderme Por favor Por favor ¿A quién me puedo esconder? Parece que el armario Está abierto Esconderme aquí Sería un juego de niños Vale Estaba súper nervioso Por esto No sé qué habría ahí dentro Pero me parece Que no va a haber Forma de averiguarlo Muchos fogones Pequeños en lugar De unos pocos grandes Es lo que necesitas Si la gente aquí Comía la carta Ah claro En vez de hacer Típico comida Uno para todos Tenían que hacer platitos Por encargo El tamaño del fregadero Parece indicar Que no lo utilizaban Grandes perolos Si hacían Platos individuales No debe ser Bueno Aunque hoy ya veo Grandes perolos Tampoco muy grandes Grandecitos Cuchillos Cuchillos Podrían ser útiles Pero están deteriorados Que probablemente Se me desharían En las manos No estoy encontrando Muchas cosas Lo de la foto igual Hay que resolverlo Porque tiene pinta De que voy a necesitar Entrar Aunque bueno no Porque no puedo entrar Si no reactivo La corriente Esto se abre Se aseguraron De que el pomo Quedase bloqueado Por este cable Ostras Igual tengo que encontrar La manera de cortarlo Creo que puedo entrar Restos de antigua comida Preservada No veo necesario Llevarme nada Coger este dibujo Y guardar después Objeto coleccionable Si Dibujos perdidos De Ariadne Objeto coleccionable La presentación De una escena Que sucedió No se si esto Hace mucho Restos de antigua comida Nada Creo que no he conseguido Nada muy Valioso Puedo volver a escuchar Para salir Pero es que constantemente Estoy escuchando cosas Aquí no hay nada Me falta por investigar Parte de la sala principal Pero Houston Tenemos un problema Igual toque No claro Es que digo Iba a decir Iba a decir otra vez Lo de los números No puedo hacer nada Con los números Esto iba a decir Este sitio es muy creepy En cualquier momento Va a pasar algo Vale W 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 Vale, lo he conseguido evitar Antes de que se complique Le preocupa la oscuridad y el frío Cuando literalmente le acaba de arrastrar Un monstruo que sale del suelo Es una mujer positiva ¿Puedo salir? ¿Por qué está sonando eso todo el rato? Esto no se coge nada, ¿no? Hemos quedado Y esta habitación habíamos dicho Que no se podía, ¿por qué? Es que he estado mucho rato con lo de la foto Por dentro, vale Era la que estaba bloqueada por dentro Vale Cajones vacíos y objetos estropeados Nada que ver aquí Hay un agropador al otro lado del cristal Sobre la mesa Me pone algo Intento coger el agropador de ese arriesgado Pero creo que me cabe el brazo A ver, no es nada oscuro Y veo exactamente lo que hay al otro lado Oh, algo ha liado Me he cortado No, necesito protección adecuada para la mano Intentando otra vez sería testarudo estúpido A partes iguales Pero si ya habías metido la mano Hazlo despacio y ya está Siempre me gustaron las imágenes navales Oh, creo que mi flaco culo cabría aquí sin problemas Bien, 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 bien Sinceramente espero que esto fuese parte de algún esfuerzo de desmantelamiento ¿Qué? Pues tengo que buscar Algo me falla Algo me falta definitivamente Vale Vale, al salir me he dado cuenta de esto Veis estos cables Y cuando he bajado las escaleras Ha pasado por aquí Y ha dicho Debería echar un vistazo A ese antiguo generador Puedo darle Parece un generador de electricidad Y diría que está en funcionamiento Pues dale, caña Tirador roto Arrancado de un generador eléctrico ¿Y ahora qué hago? No debería haber tirado tan fuerte Estás demasiado fuerte No puedes tirar sin la... La cuerda está para tirarla probablemente desde hace décadas Más vale que le encuentre un sustituto Vale, pues yo pensaba que ya tenía la solución Y no la tengo Voy a echar un vistazo afuera Y vuelvo a entrar Vale Oh, oh Estaba volviendo Hacia donde el cable Esta es la señor... Esta es la... Digo, es la señora que vimos... Leches Lo estoy liando Es la señora que vimos en aquel flashback Parece como una especie de enfermera Vale, vamos a concentrarnos Vamos 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 Márchate Vamos Oh, oh Le he liado ahí ¡No! ¡Uff! ¿Era rollo enfermera o algo así? Oye, ¿y por qué a esta gente le da por toser siempre aquí? Bueno Suerte tener el inhalador a mano Pues enchúfale más fuerte Quiero volver A donde estaba el cable Porque Creo que hay veces que si no interactúas dos veces con algunos objetos No te dan la opción de hacer nada con ellos Y me da que el cable Nos va a hacer falta Para el generador de fuera Porque literalmente Básicamente no he encontrado nada más Con lo que poder interactuar Y yo creo que con el cable Como me ha asustado Porque he dicho Vale, este cable probablemente la pusieron aquí para Para cerrar algo Creo que no he intentado interactuar con él dos veces O igual sí Pero vamos a comprobarlo Porque por ejemplo Lo de fuera Cabe dentro de lo posible que el cable me ayude Debería Atarlo, sí Aunque igual liberamos el mal Pero es que no se me ocurre nada más que hacer Un cable Anudado anteriormente Utilizado para bloquear una puerta Vale Oh no Pensaba que iba a morir No puedo arriesgarme a entrar sin iluminar antes la zona No le gusta la luz ¿Y por qué sabes que necesitas luz? Vale, entiendo que O un foco O que lo ilumine con el generador Vale Pues pensad Por un momento digo que Me la palmo No debía haber cogido el objeto Vale Vamos a volver Pero no sé por qué Esta zona me da como Bastante miedo Encima es que ¿Sabéis de lo que tengo realmente miedo? De que aparezcan los Requiem Es que Perdí un personaje O perdí dos personajes Por culpa de los Requiem Perdí dos Yo creo Bueno No, porque uno fue Daniel Y tuve que repetir Que fue peor Y es que tengo miedo De que Oh, oh Oigo voces Me piro ¡No puedo! Las ratas también se quieren ir Necesito esperar a que esto pase Al piso de arriba al menos Tiene pinta de que no voy a poder ir El edificio ha aguantado mejor De lo que me esperaba Para llevar tanto tiempo abandonado Una siesta medio en ruinas Eso quiere decir Que a lo mejor Me van a hacer bajar al sótano Oye Me quieren dejar en paz Iluminamos la zona En vueltas Vuelvo a escuchar Que no me fío Aunque en la calle No debería haber nada malo Mira la rata Pasada por debajo Él podría haber ayudado antes Le damos caña Bueno, algo de lucecilla hay Pero ponía que el generador Estaba bloqueado El generador Había como un generador dentro O algo así Un buen primer paso A por el siguiente Estaba en la entrada Así que antes de ir a por la puerta Estaba por aquí ¿No es esto? Eh Ahora que he encendido el generador Veamos que se puede hacer Generador de emergencia Morgue, ascensor Seguridad Activo todos No puedo activar todos No es una secuencia ¿No? O sea, no No es que van por orden Pues yo diría que Donde queremos entrar Tú pones un panel De seguridad En una habitación de seguridad ¿No? En el ascensor ¿No? Aunque puede que también En la morgue Voy a dejarlo así Y voy a echar un vistazo De todas maneras ¿Dónde estaba la puerta? Estaba por ahí Creo, ¿no? No estaba por aquí De todas maneras Si estaba aquí Me falta Creo que el panel sirve para desbloquear el acceso a la sala de seguridad Vale Necesito ver Me falta un número De la secuencia Igual Vale, acabo de caer una cosa Los siete números están en la foto Igual me están diciendo El número siete Como el número que me falta De todas maneras También hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay siete personas Ese es el único número que me cuadra Y luego van todos los demás De mayor a menor Vale, vamos a probar Apunté todos los números O sea, es añadirle el siete Delante A ver Tengo aquí apuntado en el móvil Ok Ok, el primero era seis Así que Siete Seis Cuatro Tres 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 Uno La puerta se ha abierto Un obstáculo más que hemos superado Uy, casi pulso la E ¿Quieres escuchar antes, no? La cuestión La zona a la que ya no puedo entrar Es una de las que puedo iluminar Aquí hay algunas notas Vamos a ver Doctora Bernice Prestegard Es un comienzo Mi sesión de hoy con Ariadne Ha sido, no cabe duda La más fructífera hasta ahora No por la conversación que pude mantener con ella Pues su mente sigue los mismos patrones extravagantes de siempre Pero sin embargo Hoy ha pedido de recuperar sus cosas Lo que me ha llevado a sorprendente A un sorprendente hallazgo Al bajar al almacén Al tener que bajar al almacén Convencida de que no encontraría nada dejado allí Cuando la pequeña ingresó Mi sorpresa ha sido mayúscula Pues había un diario y una caja de música Tras devolverle la caja a Ariadne He revisado rápidamente el diario Pertenecía a su padre Y ahí lo realmente interesante Tras años persiguiendo fenómenos paranormales Argos Legrán investigó la abadía de Santa Cecilia Donde supuestamente había tenido lugar un concierto maldito Consiguió no sin gran esfuerzo económico Las únicas partituras excitantes del concierto Así como el compromiso de un afamado músico Para tocarlas una vez más El nuevo concierto maldito tendría lugar En un barco de vapor que descendería el ring Unas semanas más tarde Y tanto Legrán como sus ayudantes Estarían allí para contemplar Los verdaderos efectos de la canción Tras el concierto El magnate escribió en su diario Ignorantes y analfabetos desgraciados Me mofo de su maldición y de su estupidez La única desgracia que ha provocado esa canción Es la de mis ahorros Me llevo al menos la melodía en la cabeza Al menos eso La haré grabar y la escucharé todos los días con mi familia Borrachos vagos y desgraciados Su estupidez y mala sangre provocaron su desdicha Y tratar de buscar al culpable en una canción No es signo Otra muestra de su incultura Argos Legrán nunca supo que el vapor sufrió Un extraño accidente Apenas unas horas después de abandonarlo a él Que acabó con la vida de todos los pasajeros Pero a pesar de ello Sus conclusiones sobre la melodía cambiaron Vaya, sí cambiaron No puedo creerlo Daniel no estaba exagerando Leches, yo no he pulsado nada Oh, oh ¿Escucháis eso? En efecto, Bernice Prestegar encontró algo muy gordo Tengo que encontrar más información suya Manuales diversos sobre aparatos de 80 años de antigüedad Y sobre procedimientos de seguridad Nada relativo a mi investigación Por ahí se puede continuar La documentación contenida en esta carpeta no ha sobrevivido Una lástima que todas estas cintas de películas se hayan estropeado Totalmente atascada Tampoco se puede abrir La zona de las celdas acolchadas Qué horror Aunque de todas maneras lo que debería hacer Siempre que lo hice en otros capítulos Es recorrer esto Ups, no, vale Me piden que suba Para buscar zonas para esconderme O sea que después de eso Pero también, o sea Un hombre tan inquisitivo Tan investigador Y tan todo Y no se da cuenta que el barco del que se acaba de bajar Ha prendido en llamas Nadie se lo dice Creo que eso es un poco Creo que el proyector sigue funcionando ¿Será posible? Parece un archivo de documentación audiovisual de la época Quizá haya algo útil ahí dentro si consigo abrirlo Ok Qué horror, Daniel Tenías razón Esto no es ninguna broma No sé si es una cosa ahí O es una persona La pantalla es enorme A ver si puedo encontrar una película para poner en el proyector Seguramente cupíes ahí debajo Nice Un maniquí Recorcholis Pensaba que era otra cosa ¿Por qué me marca que hay dos puzles? Está este Ah, vale Y el de abrir, eso Es que no tengo ningún objeto en el inventario, ¿no? Como no lo habrá con el inhalador Mal, vamos Let's go ¡Oh! Reacciona rápido Me tengo que esconder, ¿no? Escóndete Escóndete Qué susto me ha dado de leches Era por aquí ¡Que muero, que muero, que muero! Era... Esto era espacio Vale Vamos Esto es fácil Yo creo Además al principio Siempre me comía la cabeza con Intentar girarle la cabeza con el mouse Pero tú no le mueves la cabeza La cabeza va sola Noto como muy paniquín, ¿no? Respira, mujer Vamos a centrarnos Que solo falta que muera así Creo que tengo que ir a el psiquiatra Puedes coger un poco de medicación caducada Y prueba suerte Subimos No No El cambio de la cámara Parece que el desmantelamiento quedó a medias Siendo generosa Si has leído una nota, ¿sabes? Porque se quedó a medias Ostras Dime tú si no hay puertas aquí Uy, ese cambio de cámara me ha dado mucho miedo No le gusta la luz Pero le gusta la canción Mira, el piano está en un buen estado relativamente hablando Es un puzzle Pero Ahí tengo las notas, ¿no? ¿Puedo hacer una foto a eso? La cuestión es ¿Quiero tocar el piano? Si quiero Quiero apuntar hacia el otro lado Igual debería apuntar los símbolos en un papel Y tocar la canción O igual, ¿no? No lo sé Esto creo que aquí me puedo esconder, ¿no? No me gustaría volver a entrar en un armario Perdona, pero te has escondido debajo de una mesa Así que no seas dramática Reduzco que el paciente planeaba ensayar todas esas partituras La música puede ayudar en el tratamiento de enfermedades mentales Me alegro que este paciente pudiese dar rienda suelta a su afición Otra vez Vale, pero sí, definitivamente yo creo que tengo que tocar lo que está en la pared Ah, en ese hueco comunica las dos habitaciones contiguas Está tapado por el otro lado Recordemos La primera habitación a la derecha tiene... Tiene escondite Porque... O sea, que le guste la canción Está cerrada por el otro lado Será la zona de empleados ¿Con qué puede comunicar eso? Igual se abre por arriba Por arriba puedo entrar Vamos por el pasillo norte, digo No me queda claro si yo por algún motivo quiero tocarle una canción que le guste Materiales de trabajo para un pintor Igual aquí hay disolvente para el óxido Dibujos de carboncillo, algunos sin acabar, tienen calidad profesional La madera se ha hinchado por el tiempo y la humedad Ahora... Cualquiera abre este armario O sea que no puedo, ¿no? No me cuenta como punto de escondite No Este capítulo se me está haciendo muy inquietante El paciente guardaba una biblia sobre la mesilla de noche Espera, espera Ah Parece que el paciente nunca llegó a finalizar este cuadro Todo desordenado y ya me he de colocar Creo que han usado este dibujo para cubrir algún desperfecto en la pared Quito el lienzo y compruebo que hay debajo No es el hueco que da la otra pared Claro, yo creo que tengo que quitarlo Para poder ver lo que hay Y poder tocar ¿No? Parece que dos de los pacientes compartían un pequeño secreto Se ve la habitación de al lado Parece que estos dos pacientes compartieron un pequeño secreto ¿Y esta luz? ¿Qué? What the fuck? Igual esta luz influye en algo que se ve en el otro lado Ahora al haber puesto la luz ¡Oh! Tengo una idea Igual los tablones tapan notas Y me dice que notas tengo que tocar ¿No? Puedo entrar No me hace escuchar No sé si es por haber dado la luz Sí, no, me está marcando unas en concreto Que tengo que... Lo que pasa es que el saxofón Vamos, el gramófono este Me está como... Molestando un poco, ¿no? Estoy helada Vale, voy a... No, es que ahora no puedo porque no veo Voy a esperar para coger las notas buenas, supongo Ok, vamos a esperar a que esto pase Vale, no hace falta... No hace falta... Ver las notas de la otra manera Si haces así y le das información Te deja verlo A ver Pues lo intento hacer yo Voy a revisar las otras salas Porque no sé si voy a activar algo o voy a liar alguna Y me faltan muchas habitaciones en este pasillo por revisar Y si voy a invocar al mal Prefiero tenerlo todo revisado antes Ok No tiene ninguna pinta de que vaya a poder abrir los cajones Escuchamos Suena un parpadeo, pero nada asesino Muy bien Un encanto de habitación Si los animales estuviesen vivos, esta habitación podría ser el arca de Noé Un par de trofeos descascarillados adornan el mueble Una nota Instrucciones del taxi dermística Taxidermista Parpadea, despierta por el hambre Es de noche y te escucha Se eleva rápida, letal y silenciosa Gritas mientras te arranca de ti mismo Satisfecha se posa en su nido Y ulula el viento Anunciando su victoria Aferrándote te paraliza Y brota la sangre cuando se alimenta Ahueca sus plumas Enchida Y saciada Se duerme No te creas tú que me queda muy claro Que me está pretendiendo decir ¿Qué pasa? No, por favor No Novelas clásicas Y un candil sin combustible Mucho cuidado Parece que el paciente No solo le fallaba la salud mental ¿Qué hago? No puedo hacer nada Que cuando ocurren estas cosas No puedo abrir puertas Se ha hecho pupa ¿Algo ha pasado? Pues he encontrado estas notas Que igual es una pista Que de momento no No te creas tú Desde luego los pacientes Llevan sus aficiones Casi al extremo Digo, igual es Hacer algo con los animales Que hay Porque me ha señalado Como varios animales Pero no creo que se refiera A la tortuga Porque me dejan interactuar Con la tortuga Me hablaban de animales Un poco más peligrosos Creo que aquí no hay nada ¿No? Next Parece que se puede entrar No puedo abrirla El pomo no gira No de esa manera El armario con suministros De emergencia La cerradura está estropeada Necesito alguna herramienta Para forzarla Ok Esta directamente se abre No puedo ni moverla Pues no se abre Cerrada con llave Pero esta sí se puede abrir Esta probablemente se pueda abrir Pero no la queremos abrir Siempre tiene que haber Una puerta trampa Ya la hemos descubierto Si se puede No se puede En su día estoy seguro De que pasaba mucha gente Por aquí Pues no te creas tú Que hemos avanzado mucho Vamos a tocar Nuestra pieza Supongo Era aquí ¿no? Ahora me dejan entrar Sin escuchar Igual es porque hemos encendido La luz Vale pues voy a irlo tocando Supongo que iré lento Porque no se si es mejor Que me las apunten Voy a hacer una foto Y lo voy a intentar hacer Lo más rápido posible Si no me he equivocado Pues me he equivocado Pues me he equivocado Vale Lo he hecho al revés No me dejan volver a la información Os lo quería mostrar No hay que tocar las teclas No me parece una llave de puerta Creo que sé para qué es Acabo de... En esas notas He sentido algo indescriptible Terrorífico Vale Este igual la ha liado Por haber tocado eso ¿No? Bueno Hay dos cosas Que quiero probar De hecho Quiero probar esto No va a funcionar Tontita Necesitas algo cortante Para hacer eso Vale Esto era forzar Esto me ha dicho que era forzar Pues creo que sé Para qué puede ser Esta llavecita Estaba aquí además Creo Si no me equivoco No quiero morir Sí Ok Puedo entrar Directamente Nice Me imaginaba Que sería de algún sitio O sea puerta No podía ser Porque te hacían como Ese hincapié A llavecita Cinta de película Una antigua grabación Audiovisual Uy Pone algo Que tuviera acceso A grabación Con audio En esa época Me parece increíble La verdad es que sí Vale Le damos caña ¿No? Seguirá funcionando El proyector Pronto lo descubriremos Esto es como lo que vimos 1920 Entrevista con Ariadne Esta Y además Pues la que nos está atacando Es la doctora Berengergerger Esta No Porque es la que está aquí Con la sesión con ella Y va vestida igual Y es la que nos encontramos En la visión que tuvimos Con Daniel Al final del episodio 4 ¿Qué quieren que haga? Hola Ariadne ¿Cómo estás? ¿Tienes más ganas de hablar hoy? Sabes Creo que tienes razón Y que yo no veo Las cosas como tú Puedo escuchar Si no te apetece hablar Puedes dibujar algo Lo primero que se te ocurra Debería proporcionarle a alguien Algo para que pueda dibujar Hay una caja de pinturas Sobre la mesa ¿Esta? Apaga la luz No le gusta la luz ¿La luz? ¿A quién no le gusta la luz? Ariadne Yo me cago Yo lo que hago Es abrir la puerta E irme ¿Puedo irme? Ah no He apagado la luz Pensaba que era el pomo De la puerta ¿Quién es esa señora mayor? Soy yo Si quieres podemos Escuchar tu caja A veces te oigo tocándola Cuando paso delante De tu cuarto Ariadne está Esperando su caja De música ¿Está aquí? O sea que Ariadne Sí que ha escuchado La caja de música Es que digo Igual ella Ha conseguido sobrevivir Sin escucharla nunca No 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 los oyes No los ves Y no lo entiendes El que no veo Explícame lo que puedo hacer Para entenderte Ariadne Duerme Como yo En mi cama ¡Fuck! ¿Quieres que duerma contigo? Es normal No querer dormir sola Por las noches A veces yo también tengo miedo No, no aquí En casa Papá, mamá Y Elaine Duermen allí Y lo entienden ¿Cómo? ¿Quieres decir De verdad ¿De verdad quieres Que duerman en tu casa? Sí, duermen allí Y escuchan a la canción Y después hablarás conmigo Vaya, ¿quién es este señor? ¿Es tu papá? No Es el señor Neuer Soy yo Me dibujó a mí Y a ella de mayor Si es que el secreto De toda esta historia Es que tenemos que ir A ver a Ariadne Espera, espera, espera ¿Qué ha dicho? ¿El señor Neuer? Daniel, ¿cómo es posible? La grabación es de que hace Hace 80 años Yo con esto ya Cojo Me piro, por supuesto De aquí O sea, digo Enough Me piro Me voy a hablar con Neuer Y le digo Tronco, tenemos que ir a hablar Con Ariadne Y le sacamos la verdad A palos Hay trazas de tinta De algunas etiquetas Pero nada que pueda leerse Es que aquí no podía acceder antes Primer informe De experimentación Informe de procedimiento 03101 Paciente Ariadne Legrand Ansberg Doctora Bernice Prestgar O sea, que la doctora Bernice Prestgar Bueno, ha muerto Pero murió en condiciones extrañas Bueno, si escuchó la caja de música Probablemente Pero es el fantasma Que nos está acosando En este capítulo Descripción Se divide de los voluntarios En dos grupos Grupo experimental Y grupo de control Los doce sujetos Están ubicados En celdas acolchadas individualmente Los seis del grupo de control Zona norte Residirán allí Durante la duración del experimento Pero no sufrirán Otra variación Sobre su habitual rutina Los seis del grupo experimental Zona sur Entre los que se incluye Ariadne Serán sometidos diariamente A la melodía de la caja de música Durante dos ciclos de la misma Unos cuatro minutos Este procedimiento Se prolongará Durante 21 días consecutivos Nota Se espera que la paciente Compruebe que la melodía No tiene ningún efecto Sobre las personas Y que esto ayude Al tratamiento De su condición mental Que parece no mejorar En absoluto Ni responder a otros tratamientos Independientemente del resultado Y dada la corta edad De la paciente No se recomienda recurrir Al electroshock Bajo ningún concepto O sea que Infectaron a todo el Aquí hay una puerta Infectaron a todo el hospital Para intentar demostrarle a Ariadne De que no funcionaba Y probablemente Se llevaron una sorpresa Iba a decir Me hace falta Hay mo Pero eso es mo No es nada Me hace falta un sitio Por donde continuar ¿Dónde estamos? Vale Mira eso comunica ¿Puedo abrir? No Tampoco veo la manera De desatascar la reja Desde este lado ¿Esto comunica? No Suena algo Pero creo que no es nada Peligroso Holy fuck ¿Dónde hay para esconderme? Aquí hay algo Pone morgue Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Porque la morgue Es uno de los sitios Que se puede activar La electricidad Y no lo hemos hecho Así que me voy de ahí I'm out de ahí Creo que me voy a ir De aquí en general Aunque necesito Encontrar algo Para esconderme Ah mira La sala de proyecciones Había un sitio Vale Nice 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 Vamos a activar la electricidad En la morgue No sé si A lo mejor No pasa nada Porque investigue Sin haber dado la luz Pero no voy a seguir En la morgue Sin haber dado la luz Igual hay alguna manera De comunicar Entre zonas Pero la verja Decía que no se podía abrir Así que No sé Seguridad Esta no se abre Desde aquí Tampoco La cuestión es ¿Esta puerta Se queda abierta? Eso es un poquito Mi duda No 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 Ya estaba pensando Que estos No iban a venir Voy a morir Por favor No mueras Por favor Lo sabía Por eso no quería Estaba con miedo Constante De que salieran estos Les han cambiado El diseño Son como Monstruos Son como pacientes Con los Chalecos Mierda No ha sido buena idea Debería haber ido yo No seas crío Daniel Vamos No me dejan ir Con la otra Madre mía Casi se me sale el corazón Con el otro Solo me queda uno más Sabía que esto iba a pasar Sabía que esto iba a pasar Es que por eso no quería Que salieran estos Y encima me han salido Probablemente La peor sala En la que me podían salir La sala más amplia Donde no estaba Contra ninguna pared O sea Literalmente tenía que mirar A todos lados Y realmente Cuando me han matado Tenía sensación mala Porque digo Uy Estoy apuntando a uno Que está muy lejos Seguro que hay alguno Que está más cerca Y efectivamente Lo había Lo siento De verdad que lo he intentado He estado sin hablar Porque digo Me voy a concentrar Pero sabía que Cuando salieran estos Tenía miedo Tenía miedo Son los que más miedo Les tengo Y por algo es Vale Aquí estamos con Daniel Otra vez La casa sin paredes Lo que pasa es que Ahora como muera Con Daniel He muerto Y no quiero tener Que repetirlo Casi no me queda tiempo Tengo que encontrar a Lidia Y la respuesta es que busco Rápido Me da a mi que no vas A encontrar a Lidia Y el problema es que Hemos visto lo de la grabación Con Lidia ¿Eso qué quiere decir ahora? ¿Este no se va a enterar De eso? Ha muerto por aquí Lidia por favor Espero que no te haya pasado nada Siente haberte metido En todo esto Tengo malas noticias Para ti Bueno realmente Lidia no tenía nada Solo el amuleto Que cambiamos No, no tenía ningún objeto Morgue Let's go Y aún falta el ascensor Por eso no me dicen Que puedo recuperar Ningún objeto de Lidia ¿No? La cuestión es ¿La puerta sigue podiendo abrirse? Sí ¿Y las notas? Sí que las sigo teniendo No tengo que recuperarlas Del cuerpo de Lidia Era por aquí ¿No? Yes La cuestión es que En la película Lo ideal hubiera sido Verla con este caballero Y ahora Lidia No le va a poder decir Lo que ha visto Vale Antes de ir a la morgue Vamos a revisar Unas cuantas celdas Celdas insonorizadas Pero seguramente No puedo ir nada Al otro lado Pues no, entro Cajas que llevan selladas Casi 80 años Quiero decir Celdas insonorizadas Perfecto Yo no voy a entrar Tanta muerte Si tú supieras Lo que acaba de pasar Aquí hace un momento Esto es para entrar En la morgue A ver cuándo fue La última vez Que alguien tocó Algo de esto En 1920 ¿Esto es un armario? Este podría ser Un buen escondite Nice 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 Mucho más tranquilo Ya Esto es Santa Cecilia Otra vez Ariadne Lo que llevas contigo Lo que yo llevo Conmigo Tiene que desaparecer De este mundo Por aquí también puedo ir Uff Que mala pinta tiene esto Es un puzzle Este ascensor funciona Con una correa De transmisión Aparentemente El problema es que Esta hecha trizas Necesito otra Vale Necesito Dar la corriente Y una correa De transmisión Lo sabía Pero Ahora lo que hemos hecho Ha sido dar luz A la morgue No voy a levantar El sudario No, mejor que no La verdad Puedo abrir ¿Ahora hay luz? O esa luz Esa luz yo creo que ya estaba antes ¿Hay algo? Con algo en el cuello Creo Segundo informe de experimentación Ariadne Legrand Ansberg Doctora Bernice Prestegar Descripción Seguimiento del proceso Experimental Documentado en el informe 31-1 Dos de los pacientes Del grupo experimental Han desaparecido Estaba dando una vuelta Por el ala este Cuando he empezado a escuchar Gritos procedentes De las celdas Me he acercado Y he intentado Calmar a los pacientes Pero no me respondían Ni siquiera estoy segura De que me oyeran Dado el volumen De sus alaridos He corrido hasta La sala de seguridad Y he vuelto con el encargado Cuando he conseguido abrir Hemos descubierto Que la celda Estaba vacía Los alaridos Provenían de todas partes Así que es imposible Estar segura Pero juraría Que los gritos Más fuertes Provenían de la misma Habitación Donde nos encontrábamos Además Al abrir esa puerta Todos los gritos Han cesado al mismo tiempo Hemos comprobado El resto de celdas Y otra de ellas Estaba vacía Pero nadie ha movido A ninguno de los pacientes ¿Qué demonios ocurre? Debo llegar al fondo De esto El contenido de los botes Está totalmente solidificado Eso es una persona Me cago en 10 Una de las neveras Tiene la manija Suelta Sujeta por una correa Impidiendo que se abra Me llevo la correa Igual si tengo la luz dada No pasa nada Y como pase Lloro Una correa de cuero Parecida a un cinturón Esto me sirve Para el ascensor Yo creo Quizá este sea mi futuro Si no consigo arreglar Lo que me está pasando Yo creo Yo creo Que si no has activado La luz Esto de aquí No funciona Y no puedes abrir eso Porque como lo abras Hay oscuridad Y te vas pa'l hoyo El fuego está encendido Y apuntando a las neveras De la pared De alguna forma Eso me tranquiliza un poco ¿Qué está sonando? No, yo quería que investigaras El cadáver Modificado este de aquí Vale, yo creo que Es que ahora no me va a dejar irme ¿No? Si me deja Vale No sé si en las celdas Igual hay algún secreto Pero me temo que no voy a Intentar averiguarlo Es que es una lotería Yo creo Lo que pasa es que voy a tener Que volver A activar el ascensor ¿Verdad? Y entonces todavía Me queda el puzzle De la llave Esta correa podría Situir a la que hay aquí Si consigo Arreglarlo Antes Pues igual Tengo que abrir Estas movidas ¿Qué tienes que arreglar? Parecido a un cinturón Oh oh Pues va a haber que hacer otra cosa Vale Bisturí Un instrumento quirúrgico cortante Cuando ha empezado a pasar Eso dentro de esta sala Que yo digo Quería interactuar con la momia Porque digo Me salía para interactuar Y luego de repente no Y digo Bueno pues no me sale nada más Para interactuar Me voy Y he vuelto Y sí que hay más cosas Un instrumento quirúrgico cortante Y con manchas de sangre Muy bien Creo que sé para qué es esto Eso Aquí me puedo esconder Igual Parece una versión más antigua De la máquina Que había al lado De mi cama En el hospital Vale ¿Dónde tengo cerca Para esconderme? Vale Ahí en el pasillo Hemos dicho ¿no? Ok Pero creo que sé Donde tengo que ir Porque el ascensor De momento No puedo hacer nada La cuestión es que Como tengo que volver Tengo que subir al piso De arriba Quiero ir a donde estaba El botiquín Y la cosa es Aprovechar Y cambiar la luz Al ascensor Supongo Pero no sé Si voy a tener que Volver a entrar En la morgue Pero supongo Que si tengo que Volver a entrar Tengo que volver A dar la luz ¿Aquí había algo Para esconderse? Sí ¿no? Sí Tengo que memorizar Donde están Los hiding spots Porque Yo creo que Como ya hace mucho Que han salido esos Puede ser que vuelvan a salir Pero si sabéis Los que no han salido todavía Los de sujetar una puerta Para Es que siempre hace lo mismo Leches Es al cambiar La perspectiva Con esto Haces palanca ¿no? Yes Caja cerrada Una pesada caja metálica Se abre ¿no? Houston Inspeccionar Una caja metálica Que contiene Bengalas de emergencia Veamos que hay dentro Bengalas de emergencia ¿Y como Fundo con esto El cuero De la cinta ¿O como? Podría usarlas Para iluminar Algún lugar oscuro ¿Qué lugar oscuro No he podido entrar Por culpa de oscuridad? Espera ¿Qué pasa aquí? Esta estaba cerrada Yo creo 4-6-B No sé ¿Qué es eso que suena? ¿Qué suena? Cosas Cosas que no puedo explicar ¿Se parece a Sophie? Y a oír en mi cabeza La melodía de la caja de música Tengo que entenderlo Hay algo amenazante en este lugar Las velas me han ayudado a hacer El cuarto algo Más acogedor Y por la ventana Aún se filtran Los últimos rayos Del ocaso Pero las sombras De la habitación Me intranquilizan Me he limitado A sacudir un poco De polvo Y a tumbarme Sobre una antigua cama Sin quitarme Siquiera la ropa Pues no tengo Grandes esperanzas De conciliar el sueño En este lugar El silencio aquí Es opresivo Casi Sólido Aparte del suave zumbido Del fonógrafo Y del crujir De viejas vigas No se escucha Absolutamente nada Ariadne ¿Dónde estoy? El primer sueño ¿Tiene un aire a Sophie? Es que ya no recuerda a Sophie La hemos olvidado Además Sophie también iba con una vela Estoy soñando Hombre no No voy a poder cruzar esta puerta No puedo ver nada en el exterior Una negrura absoluta Lo cubre todo Este es el arpa Que estaba en la habitación Del piano Tampoco puedo abrir esto What? Ahí hay algo El fonógrafo se ha detenido ¿Estoy despierta? No puedo ver nada en el exterior Una negrura absoluta Lo cubre todo ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ahora puedo Antes no me dejaba Igual era por no haber interactuado Con el fonógrafo En un sueño No puedo ver el mapa ¿Qué es este lugar? Una referencia a Ghost of Tsushima Con la katana Esa es una foto De Legrant ¿No? Argos Legrant Uh, cuando se suicidó ¿Por qué estoy viéndole? Está aquí He vuelto a sentirlo A veces sucede Aunque siempre de noche Cuando apago la luz Casi imperceptible Un poco Muy poco Más allá del límite De mi visión O cuando cierro los párpados Observándome Con ojos que no son tales Acechando en el velo Que separa la vigilia Del letargo Mis sueños son extraños Y mi descanso agitado Cuando me despierto Recuerdo haber visto Algo al fondo Tras una ventana Que apenas se vislumbra O fugazmente reflejado En la cara superficial Del río Mientras paseo Cogida del brazo De mi prometido Perdido en los lodos De la gran guerra Otras veces sueño Con una multitud Que me observa Y eso Está ahí Entre sus grises Rostros desprovistos De facciones En el mismo instante En que me percato De su existencia Dejo de ser capaz De encontrarlo ¿Acaso quiero? ¿Acaso pretendo hallarlo? ¿Qué significa todo esto? Bueno, no tengo ni idea ¿Esa estatua estaba ahí antes? ¿Se ha asustado por la estatua? Creo que sí, ¿no? Por el cabezón este Que está aquí en medio Ostras, somos nosotros Soy Soy yo ¿Qué hago en un cuadro? ¿O has ido por el cuadro? ¡Oh! ¿Somos nosotros? Despierta Soy yo No cabe ninguna duda Soy yo Me han abierto la puerta Oye, ¿y si hubiera investigado La sala en el otro orden? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que en los sueños No puedes morir En estos Porque si no ¿Quién te sustituye? O a lo mejor sí Tienes que empezar Desde el principio Digo Porque no sé Si es necesario Que escuchen Ostras, no se ve nada Yo escucho Tampoco hay que jugársela tanto Iba a decir Es la misma sala Pero Al mismo tiempo No lo es Esas escaleras Bajando Me recuerdan A PT A Cuando Cuando estabas bajando Las escaleras Con las que cerrabas El bucle Aquí sale otra persona ¿Quién es esta persona? ¿Qué le ha sucedido? Es Hasser ¿Por qué estoy viendo a esta gente? Y a la izquierda Sigue siendo Hasser Pero ¿A qué va a cambiar por Daniel? No me atrevo a ponerle nombre Pero sé que está ahí Hay una presencia junto a mí Conmigo En todas partes Y en ninguna En las paredes Y techos Pero también enterrada en mi mente Escarbando entre mis pensamientos Y pintándolos con el color del miedo Cada día Todo se vuelve un poco más oscuro Dios ¿Qué me está ocurriendo? Cuando hay silencio Oigo la melodía Suave y pausada Bella Oscura Siniestra Aterradora Y cruel Si presto atención Esas notas imposibles Y acordes antinaturales Resonando desde lo más profundo De las cavernas Llegan a mí Sin pasar por mis oídos En mis sueños Desciendo hacia un lugar indescriptible Que ruego jamás llegue a ver Al despertar Solo recuerdo el pavor Esa Cosa está al final del camino Está allí Sé que está allí Sé que es un lugar Son lo mismo Está allí No No está Es Es allí No puede ser No puede ser De este mundo ¿Quién ha cambiado ahora? Ah, que ha vuelto a salir la estatua Es la estatua de Art Attack Ah, y este es el amigo Oh Dios ¿Quién es pintaría cuadros así? ¿Quién es este hombre? Ahora no recuerdo su nombre Eh... Y ahora va a salir la estatua ¿Alguien ha visto Art Attack? Es la estatua que habla ¿Te imagináis que ahora sale? No creo Soy yo otra vez ¿Qué significa esto? Está recorriendo el futuro Igual me dejó luego alguna Vista a mí ¿Consiguió entender que lo que estaba viendo Era el futuro? ¿Qué significa esto? ¿Quién ha visto esta zona? Se tuvo que dar cuenta Que sus ropajes No correspondían con la época Aunque sí que es cierto Que le ha puesto a dos personas Un poco anticuadas Dios mío ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué relación puede tener Este hombre conmigo? Es Daniel Neuer No la había visto nunca A la izquierda es Sophie O es ella misma Está detrás de cada puerta Esperando a que cruce Está en las grietas del techo Esperando a que pase Está en cada sombra En cada recoveco Esperando a que le dé la espalda Está en los espejos Esperando a que mire Sabe que sé que está ahí Por favor Por favor que no lo sepa No, no, no Si sabe que lo sé Vendrá a por mí La melodía se torna retorcida y deforme Tocada con instrumentos grotescos Que ninguna persona sería capaz de crear Comienza con un horrible chirrido Y paulatinamente se transforma Hasta hacerse irreconocible Entre profundos desgarros y alaridos Quisiera cerrar los ojos Pero ya estoy dormida No puedo No quiero llegar allí No son pesadillas Es algo más Ojalá tuviera pesadillas Pero se me acabaron Hace tiempo que murieron aterradas Tan solo quedan la llanura y el horror Solo la presencia Y los ecos premonitorios de la canción Quisiera desaparecer Dejar de sufrir este tormento Y nunca más volver a ver ni oír Quisiera dejar de sentirlo De sufrirlo Pero necesito acabar Tengo que hacerlo Necesito llegar Necesito llegar allí Y vuelve a aparecer La estatua Es Ariadne de Mayor Es la anciana que apareció en el dibujo de Ariadne Es Ariadne según ella misma No esperaba que hubiera cambiado La verdad Pues ya no me lo sufro ¿Qué está pasando? Voy a escuchar Porque si no al final Igual hay un disgusto De verdad Uh, hay rocas Oh, oh Holy shit ¿Quién hay ahí? ¿Debería quitarle el saco? ¿Quitarme el saco? No ¿Puedo investigar? No puedo continuar En realidad es el momento perfecto Para probar nuestra teoría De que aquí no podemos morir ¿Sí? Oh, se mueve La máscara de la muerte roja Maldición Me he dormido Me han dado un logro Las velas están completamente consumidas Y el disco de cera del fonógrafo Está a punto de terminarse He visto No entiendo lo que he contemplado En sueños Pero era tan vivido Casi sentido que poco a poco avanzaba Que descendía Pero no sé hacia qué La doctora Prestegard Se grabó a sí misma Mientras dormía Tengo que escuchar El resto de grabaciones Si es que existen Hay una peli muy guay Que deberías ver Mierda Ojalá pudiese abrir Estos cajones Vale, no me dice Que luego puedo interactuar Tratado sobre psiquiatría Mayormente Grabación 2 De Bernice Prestegard Un cilindro de cera Endurecido Grabado con una aguja Otra grabación Veamos Espera Poema de Bernice Uy, la he liado Caigo dormida Antes de darme cuenta En sueños viajo En sueños, perdón He pronunciado fatal Caigo dormida Antes de darme cuenta En sueños viajo Aunque me resista Siempre hacia abajo Buscando una pista Sobre el horror que me sigue Y acecha La canción me guía Llama Me grita Atrayéndome Hacia lo profundo Hacia el abismo Hacia este otro mundo Donde la sombra Entre aullidos habita Este lugar Donde me hallo Perdón Este lugar Donde me hallo Es imposible No son solo sueños Lo que veo Lo que callo Llanura colosal De piedra el resto Y tras perpetuo eclipse Caen los rayos De un sol Que no es el nuestro Bernice Prestegard Maravilloso Es la primera vez Que hemos podido leer Yo creo Un poema En un juego De terror Y el poema Tenía sentido En español Y rimaba ¿Por qué? Porque los desarrolladores Son españoles Y han hecho un trabajo Maravilloso Con el juego Vale Me hace mucha ilusión Detalles como este Entre estos extraños dibujos Hay una nota que dice Elaine La hermana de Ariadne Asesinada junto con su madre Ariadne solo un bebé ¿Cómo puede acordarse de esto? Vale Hay varias cosas ¿No? A la izquierda Está su padre Que se los cargó Parece como una especie De Slenderman Pero no es un Slenderman Obviamente Es como una figura negra ¿No? Que está detrás de todo esto A la izquierda Es la escena Antes de que su padre Se los cargase ¿No? Abajo a la izquierda Es el hombre colgado Que podría ser Bueno Es su padre Es todo su padre Elaine Elaine es la madre O la hermana pequeña Ahí está el padre Con la maza Son cosas de esas ¿No? Son escenas de ese estilo ¿Puedo poner la cinta? Este fonógrafo Ha quedado completamente frito What the fuck? ¿Y dónde hay otro fonógrafo? Oh, oh He abierto directamente Sin querer No tengo una llave ¿No? Bengalas Vale ¿Dónde vamos? Taxidermista Artista Vale Tenemos que mirar Ahí en esa habitación Había un puzzle Es el único sitio Que creo que me queda Lo que pasa es que a lo mejor Yo imagino que Si hubiera un fonógrafo De estos que pudiera utilizar De alguna manera Me lo marcarían En el mapa Creo que sé Que es lo que había Era la sala Esa En la que Al quitar el cable Se extendió la oscuridad Y me dijo Está muy oscuro Para entrar aquí Y hemos conseguido Bengalas Vale Antes de ir para allá Por favor Que no me salga nada aquí Otra vez aquí No, 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 no Por favor No, no, no ¿Por qué digo nada? No, por favor Es que esto Es que si Daniel muere Estoy perdido Vamos No quiero tener que repetir esto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No lo No lo Me lo puedo creer Es que me van a hacer repetir todo Creo Hay que repetirlo todo Tengo que repetirlo Vale Pues Os lo voy a saltar Tengo que repetirlo Vale Aquí estoy He rejugado todo Es un día distinto Porque ese día acabé muy tarde Y Ya lo dije Este juego Quiero terminarlo con calma Y quiero disfrutarlo Y como tenía que rejugarlo entero Se me iba a hacer muy tarde Esta vez No he muerto Todavía Básicamente porque no me han salido Los Requiem Yo creo que es por eso Y eso tiene una explicación Y es que He ido bastante eficiente Con todo lo que he hecho Acabo de hacerlo del recuerdo Atrás coger las bengalas Y Yo creo que El problema es Cuando Pasamos por la sala principal Esta vez no he pasado Casi por la sala principal Porque Antes de bajar A donde está la morgue Ya había Activado Lo de la morgue Tengo que esconderme Ahora mismo Leche Se acabo de empezar A hablar Llevo jugando un rato Vale Me acuerdo que está aquí Porque me he tenido que esconder Antes en este armario Rápido el armario Vale Lo que pasa es que Ahora Vamos a tener que ir A la sala principal Vamos A donde está El generador Y estoy seguro De que nos van a salir Los requiem No sé si vamos a morir o no Pero Por lo menos Tenemos dos oportunidades La cosa He hecho una cosa Que espero no tener que utilizarla Y es que He hecho un poco trampas Bueno No he llegado a hacer trampas todavía Pero me lo he guardado Por si tuviera que hacer trampas Y es He guardado los archivos De safe ¿Por qué? Porque así si muero No tengo que repetirlo Todo otra vez Porque Casi prefiero que me Dieran la oportunidad De matar al redactor Antes que Tener que volver a repetirlo Desde el principio Pero ya digo De momento no he hecho trampas O sea Lo he guardado ahí A modo de salvavidas Vamos por aquí Vamos por aquí Pero es que al llegar a esta sala A ver En realidad no debería Ahora mismo Porque me acaban de salir estos O eso quiero pensar Pero es que voy a tener que pasar Dos veces por la sala Voy a tener que pasar Ahora ¡Ah! No me matéis Para activar esto Ascensor Vale Espero no Estar asum... Vamos No He perdido un poco el hilo De lo que pasó el otro día Aunque lo he editado Edité justo el vídeo ayer Precisamente preparándome Para regrabar esto Pero... Es que... Han sido días bastante movidos Entonces no lo he podido Rejugar antes Vale Voy a intentar ir rápido Porque yo creo que el tiempo Es parte de lo que hace Que te aparezcan Los otros monigotes O no Es por aquí, ¿no? Vale Ya me estoy liando Vale Y aquí Iluminar la zona No le gusta la luz Excelente Tira unas vengadas Usar ¡Cara! O es que eso se acaba Me atrevo a pasar Es la idea ¿Puedo entrar? ¿Qué es esto? Vamos a leer algo Examinar ¿Tengo que examinar esto? El cuchillo está demasiado deteriorado Busco otra cosa ¡Que muero! ¡Me piro! Es que no entiendo Que voy a morir al final ¿Puedo tirar otra bengala? Vale La bengala se ha apagado Pero estoy a salvo Más vale prevenir que curar Tienes una caja llena, ¿no? Vale Leches, me he puesto muy nervioso Es que pone que el cuchillo estaba Es que no sé qué es lo que tengo que hacer No sé qué es lo que tengo que encontrar ahí Porque en la otra sala ya estuvimos O sea, lo que sea que tengo que encontrar Está aquí El cuchillo está demasiado deteriorado Busca otra cosa Es que estoy revisándolo todo ¡Chica! ¿Y qué quieres que coja? Me piro Eh, a ver Tengo más bengalas O eso espero Vamos a esperar a que se consuma Vale, tercer intento He mirado la caja Ah, tiene un montón No sé si se me están consumiendo Son infinitas Vale Vamos con calma Me dice El cuchillo está oxidado No puedo usarlo Pero es que tampoco es ¿Para qué quieres un cuchillo? Me puedo agachar Ahora no necesito un folle No, ya sé que no necesitas un folle ¿Quieres salir de aquí? Vale, esperad que He descubierto que tengo más movilidad Vamos a echar la bengala No sé si es yo por estantería Que me tengo que girar A ver, dale caña Pero veis, mira que os he dicho El tiempo es fundamental Y aquí Vale Puedo moverme yo así He cogido algo Guante de malla Un guante con antebrazo de cuero Hecho por los mismos Vale, ya sé para qué es esto Vamos rápido Vamos rápido Pues tengo que volver definitivamente Encima a la sala principal Y tengo que hacer cosas En la sala principal ¿Os acordáis? Claro, además lo he hecho hace nada En este Walfro ¿Os acordáis? En la sala principal Vale, bueno, es esta Quejo que también puede ser problemática Pero Confío más en mis posibilidades Pero Pero si lo estaba haciendo Súper bien Es la segunda vez que esta me sale Por cierto Oh shit Digo, ahora solo falta que muera con esta Yo creo que esa tos siempre la hace No estoy seguro Bueno, lo estaba haciendo súper bien Vale, ahora Mi Mi duda es Ahora que acaba de salirme esta ¿Me libro de que me salgan los Requiem En la otra sala? Por favor, por favor, por favor Bueno, no sé si lo he llegado a decir En esta sala Aquí Por favor, por favor, por favor No podíamos meter la mano Porque nos cortábamos Una grapadora Vale, ya sé para qué es esto Vámonos, 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 vámonos Yo me piro, yo me piro, yo me piro Yo me piro, yo me piro, yo me piro Me da igual, me da igual, me da igual Es que no sé si los Requiem te pueden salir en otra sala Pero donde me salieron las dos veces fue en esa sala Vale, ahora ya que estoy aquí Vamos a hacer las cosas Eh... Es una grapadora Y con esto Arreglas la correa Vale, una correa de cuero parecida a un cinturón Y reparada con una serie de grapas Vale, ahora esto lo podemos meter en el mecanismo del ascensor Y activar el ascensor Espérate, para bajar el ascensor era por aquí Lo tengo todo muy fresco La verdad es que he ido mucho más rápido O sea, no tiene nada que ver obviamente Cuando acabas de jugar Todo Vas muchísimo más rápido El puzzle de la foto Lo he hecho en un plis Obviamente El ascensor El ascensor está por aquí Creo Sí Vale Estoy nervioso Porque ahora sabiendo que realmente la puedo liar tantísimo No quiero Pues eso, liarla Funciona ahora Hecho No me fío mucho del resultado Pero no veo que más puedo hacer La verdad es que Te pretendes subir a un ascensor Que has arreglado con un cinturón grapado Eh... ¿Cómo te explico? Yo tampoco me fiaría mucho Si el ascensor se cae y me mato Va a ser para el mundo Que sepas que esta es tu segunda oportunidad en la vida Así que deberías estar agradecida Técnicamente deberías estar muerta ¿Me están abriendo? ¿O por qué está haciendo esos ruidos? ¿Por qué ha hecho ruidos? Al menos sigo viva No me piden que escuche En su día seguro que pasaba mucha gente por aquí Pero yo no voy a poder Es un buen comentario No puedo bajar por aquí Los escombros boclean la escalera Escuchamos Estoy... Estoy en la planta No estoy en la planta Donde está lo del piano ¿Algo está pasando? Creo que puedo entrar, pero... Es que están pasando cosas Carta de un dibujante Una breve emisiva enviada por un amigo de la doctora Bernice Prestegard He encontrado esto entre las fotos de una revista de historia Se parece bastante a los dibujos que hace tu paciente, la niña pequeña, ¿no? Te adjunto una reproducción Tiene que ser una coincidencia Pero de todas formas me he dado un escalofrío al averiguar la procedencia de la imagen Está sacada de una galería recién descubierta en las cuevas de Altamira En España La pintura del paleolítico Los arqueólogos locales han dictaminado Que tiene en torno a 40.000 años de antigüedad En la noche de los tiempos me han dado un logro Esta lechuza es curiosa Parece como un rompecabezas ¡Un búho! Bueno, lechuza Puedo hacer algo Parpadea Despierta por el hambre Es de Nachi Te escucha Se eleva Rápida, letal y silenciosa Gritas mientras te arranca de ti mismo Satisfecha se posa en su nido Y ulula al viento Anunciando su victoria Aferrándote Te paraliza Y brota la sangre cuando se alimenta Ahueca sus plumas Enchida Y saciada se duerme Vale Vale Creo que sé lo que tengo que hacer A ver, espérate Voy a reiniciarlo Eh... Tengo que hacer esto en orden Parpadea Despierta por el hambre Parpadea Es de Nachi Y te escucha Se eleva rápida Letal y silenciosa Gritas mientras te arranca de ti mismo ¿El pico? O espera Te arranca de ti mismo O las garras Gritas mientras te arranca de ti mismo Las garras Satisfecha se posa en su nido Ulula al viento Anunciando su victoria Es u-u Aferrándote te paraliza Ahora las garras Otra vez Y brota la sangre cuando se alimenta El pico One more time Ahueca sus plumas Enchida Y saciada se duerme Tenía dudas Con lo de Cuando te desgarra Porque también podría ser Alan Cedrak Tenía duda Por lo de desgarrar Porque también te puede desgarrar O con el pico O con O con Lo diré o no lo diré Con el pico O con O con las garras Vale Es que había una sala Que estaba cerrada Pero yo no sé si podía utilizar una llave El periódico no puede leerse El resto solamente Piedras caídas del techo La lámpara Parece haber sido dejada aquí a propósito Una sala de descanso Con chimenea y sofás cómodos No he visto nada así en mi vida En ningún centro en el que haya trabajado Apenas queda nada Sobre la chimenea Pues creo que nuestra misión aquí ha terminado Pero hay algo que quiero comprobar Aquí Ah, aquí no he entrado, ¿no? Vale, es que estaba viendo esto en el mapa Y me estaba descuadrando Digo, veo una puerta que no Por la que no he entrado Un fonógrafo en funcionamiento Probablemente fuese de los primeros Que grabaron entrevistas con pacientes De esta manera Ah, pues Podemos escuchar la segunda cinta Por una parte solo quiero salir de aquí Pero por otra Necesito saber qué ocurre exactamente Necesito entender los sueños que me provoca este lugar Y las visiones que he tenido estos días Es de anoche cerrada Y la antigua mansión es incluso más amenazadora que antes He sacado mis dos últimas velas Pero he encendido solamente una Por si vuelvo a despertar antes del amanecer Me aterraría estar aquí sola en la oscuridad La habitación de Ariadne de nuevo 1920, el segundo sueño Me vuelvo a despertar igual Salgo al salón No hay cielo ni horizonte Solamente oscuridad No El hospital No puede ser verdad La muerte se halla por doquier en este lugar No puedo entrar en esas salas blindadas Todos los frascos contienen sustancias venenosas Eso quiere decir que igual se ha abierto algo O se ha movido algo En estas si me dejan interactuar Pues me pensaba que sí ¿Algo ha salido o algo se ha movido? Ah, esto Se ha abierto aquí esto Eres Eres yo Eres Berenice Despertar Tengo que despertar Oh, Dios mío Tengo que conseguir despertarme No quiero ir allí Es el ascensor, está roto Dios mío Este es el destino que nos aguarda Es como una persona momificada Es como si el instrumental llevase 100 años a la intemperie ¿Quién eres? También eres yo Es el fantasma que nos aparece cuando tenemos que aguantar la respiración El atrapasueños Dámelo, no lo necesitas ¿Debería darle mi atrapasueños? Sí Me ha dado la llave Una llave obtenida en un sueño Necesitas investigar Necesitas saberlo Necesitas seguir descendiendo Probablemente hay una cerradura en la verja Que usa una llave, ¿no? No tengo elección Debo seguir adelante Casi todos hemos escuchado la canción Vamos a acabar así Todo esto por querer demostrar a la niña Que se equivocaba A ver, que realmente pues ¿Quién iba a pensar que por escuchar una canción se va a liar esta? Pero de todas maneras no entiendo que utilices a los otros pacientes Que ya de por sí son gente inestable Para intentar curar ¡Oh! A la niña ¿Qué hago? Yo pensaba que aquí no podía morir ¡Chúfale ahí! ¡No! Os prometo que le estaba dando Súper fuerte ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy ahora? Igual esto tenía que pasar Os prometo Que no lo estaba haciendo de chill O sea, le estaba dando como siempre Solo hay una salida Quieren que me suicide ¿Qué hay algo? ¿De qué me serviría un punzón? ¿Cómo me ayudaría a escapar? ¿De dónde ha salido eso? Quieren que me suicido, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Esto no me gusta Ahora hay una navaja ¿Qué pretendo hacer con una navaja? La cosa es Una soga No puede ser ¿Para qué tengo que usar esta soga? No puede ser Nunca habíamos visto Cómo moría alguien Si entraban a través de la puerta Así que oye Mira, lo hemos podido ver ¿Qué es esto? ¿Acaso hay otra salida? ¿Debería beber de este frasco? ¿Arsénico? No Aunque igual no me dejan salir Si no bebo Pues nada Un buchito Morelia Mandó un logro Eso ha sido ¿Por qué haría algo así? Sé que estoy más cerca De comprender algo De encajar una última pieza Del puzzle Pero también sé Que no hay vuelta atrás Siento que he roto algo Dentro de mí Que ya no puedo reparar Cada sueño Se siente más cercano A ese lugar Y más alejado De la realidad Aún es de noche cerrada Pero la vela Parece haberse consumido Hace ya tiempo Debe de estar a punto De amanecer Sí No puede quedar mucho Tengo que encontrar respuestas Llegar al fondo De este asunto Comprender a Ariadne Y lo que me está ocurriendo La historia continúa Y es peor cada vez Berenice ¿Qué encontraste? Necesito averiguarlo La aguja no ha aguantado La reproducción del cilindro Se ha roto Y me pone Que puedo usar la Q Esto no lo he hecho yo ¿Por dónde he entrado? He entrado por aquí Podría esconderme Y se me han abierto Como estas dos Esta sala Ahí se ha cortado Lo que se estaba diciendo Es un dibujo Dibujos perdidos de Ariadne Objeto coleccionable Dice que es la representación De una escena Que debe suceder Entrevistas Tratados psiquiátricos De principios del siglo Por suerte para ellos Aún no había llegado A la parte de las lobotomías Qué afortunados Arrancaron algo de la pared ¿Qué será? No es un puzzle ¿Qué se puede entrar? No puedo abrirla El pomo no gira Vale No se puede entrar Ni por un lado Ni por otro Se ve al otro lado Es un espejo cristal Escuchamos No hay nada Parece un panel de control De un sistema de mensajería a vapor ¿Qué podría hacer aquí? Es un puzzle Salía gas Ya no sale Morgue Oficina del director Sala de descanso Sala oeste Seguridad Espérate un segundo Alan Cedrak ¿Quién es este caballero? Déjame revisar los documentos He estado revisando en el mapa Y en los documentos No tengo ni idea De quién es el señor Que tenemos la llave Los sitios Que son Como identificables Son morgue Recepción Sala de descanso Sala oeste Oficina del director Y seguridad Pero como de momento No sé Qué es todo esto Entiendo que lo que hace Esta válvula Es como dar gas Y imagino que podré dar gas O a una O a varias secciones Pero que estén comunicadas Entonces No tengo ni idea Vamos a seguir investigando Ahí tenemos un puzzle Vale De todas maneras Creo que estamos en el pasillo Donde había una puerta Que me gustaría Probar Lo que no sé Si decía Que estaba cerrada Completamente O O O O O que necesitábamos Una llave Porque si no Ya entonces No sé para qué será Esta llave Vale Era por aquí Aquí no hemos entrado Voy a entrar Un busto Hay una especie de mensaje En este tubo Tiene que haber algún tipo De mecanismo Que me permita Sacarlo de ahí La vegetación La vegetación Ha llegado Incluso hasta aquí Un mensaje Será como los mensajes Esos de los tubos Esta documentación Pertenece al director Nada que ver con Bernice Prestegar Me temo Esta es la sala Del director Aquí es donde tenemos Que dar Entonces el gas Ruinas entre ruinas Nada útil Tercer informe De la experimentación Director Edward Saunders Vale Este es el director Aquí es donde tenemos Que darle Caña Reconocimiento general Realizado por el director Edward Saunders Del experimento Llevado a cabo Por la doctora Bernice Prestegar Cinco pacientes Del grupo experimental Han desaparecido Todos excepto El sujeto original Ariadne Legrán Ansberg No sé Si se han fugado O los han tragado A las paredes Pero no ha quedado Ni rastro Tampoco seguridad Ha registrado Ninguna incidencia Relevante He tratado de localizar A la doctora Para informarla Sobre esto Pero no está Por ninguna parte Cuando le he preguntado A Ariadne Si la había visto Ha negado con la cabeza Y me ha preguntado Si ya estaba Allí Le he preguntado Que a qué se refería Pero no ha dicho Nada más Ha sido imposible Restablecer la comunicación Alguna con ella Tengo una sensación Horrible Este vale Que la tengas El diploma de graduación En psiquiatría Del director del hospital El doctor Edward Saunders Era relativamente famoso En su tiempo El director Jeremy Harbour Fundador de este hospital Uno de los primeros psiquiatras En preocuparse mínimamente Por el bienestar Y los derechos De los pacientes Mi novia Me habló Me habló de él La vegetación Ha llegado Incluso hasta aquí ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Pues ya no Ya no Ya no Ya no Justo le había dado a abrir Ya no abras Ya no abras Ya no abras Así Fuck Vale quiero probar Una cosa Porque sé Donde comunicaría Esta puerta Se puede desbloquear Vale Desbloqueado Pero no quiero salir Todavía Viejos periódicos Convertidos en una pasta Informe Quiero volver aquí Y quiero activar lo que sea Que hay en la sala del director Y es que en el pasillo Es donde está Había una puerta en el pasillo Que no se podía entrar Otra Que no se podía entrar Porque había espíritus Y otra Que no se podía entrar Porque Me salió un mensaje Que ahora lo he pasado rápido La verdad Y no estoy seguro De si me decía No se puede entrar O necesitas una llave Vale Oficina del director Vale Vamos a ir Haciendo esta movida Lo que pasa es que Le he liado ¿Cómo tengo manera de De comprobar Que lo estoy haciendo bien? Pues es que no lo sé Supongo que Dependeré de las fugas ¿No? Vale Ahora está Ahí Yo no quiero que esté ahí Quiero que vaya Abajo ¿Vale? Está abajo Quiero comprobar Si está en una de estas Vale Está en una de estas No quiero que esté en una de estas Quiero que baje Vale Ha bajado Ahí ¿Alguna de estas me devuelve gas? Ninguna me va a devolver gas Es que entonces tengo problemas Porque no tengo manera De comprobar Que está yendo bien A ver Esta la voy a bajar una Porque quiero que vaya Hacia el director Es que necesitaría De alguna manera Que me diera señales ¿De hacia dónde está yendo el gas? Bueno Voy a ir probando Vale 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 Mirad esto He ido probando Combinaciones Tipo Muevo esta una Muevo todas las ruletas de la izquierda Hay dos Nada Muevo una de la derecha Y así Y ahora tenemos Bingo Algo debería ver Que es lo que se ha desatascado No era muy difícil Lo que pasa es que Claro El problema de la última Era que no te estaban No te ponían pistas De salidas de gas O sea Lo he tenido que ir haciendo Probando O sea Muy bien Muy buen puzzle Vale Justo estos días Estoy haciendo directos Por Halloween En Twitch De Amnesia Y alguien comentó Sobre puzles Yo no considero Que puzles sea Coger algo Y llevarlo a otro sitio Porque encaja Un puzle es eso Que acabamos de hacer Y ese puzle Es fantástico Vale Puedo hacer algo Grabación 3 De Berenice Prestegard Vale El problema es que No puedo utilizar El fonógrafo Porque no tengo Tengo que reparar El fonógrafo Vale Quiero probar aquí Porque aquí es donde Os digo Vale Aquí fue donde Entré Aquí fue donde Cogí las bengalas Y en una de estas Creo que es la siguiente Es que creo que En esta no puedo entrar Está cerrada con llave Ahora está abierta Ya no necesito la llave La siguiente Es la que está bloqueada Y la del fondo No se puede entrar Tiene una X O dos X Porque es grande Me acordaba de esto Me acordaba de esto Activos tratados médicos Es una suerte Que la ciencia haya evolucionado Tanto desde entonces Estetoscopio Un instrumento médico Porque mejora La capacidad auditiva Vale Pues creo que sé Esto para qué es Esto es para bajar A donde estaba En la morgue Y las salas Que estaban insonorizadas Y no podías escuchar nada Pues debo de Tener que entrar En esas movidas Y eso ¿Ahí no hay una aguja? No hay una aguja Eh Anotaciones del doctor Alan Cedrac Que es la llave Que teníamos La doctora Prestegard Estaba en lo cierto Al principio Desdeñía su experimento ¿Por qué perder el tiempo En demostrarle A una niña enferma Que lo que decía A ver Era un producto Del funcionamiento Anómalo de su psique? Eso es lo que yo he dicho No obstante Todo cobró sentido Una vez se procedía A someter a los pacientes A la melodía De la caja de música Y comprobar Sus espantosos efectos El rápido deterioro mental Y cognitivo Sufrido por los sujetos Experimentales Se convirtió En un suceso Imposible de ignorar Estábamos no solo Ante un nuevo trastorno Sino ante una enfermedad mental Con capacidad de contagio Un premio Nobel En bandeja de plata Sin embargo A la luz de los resultados Los hechos desmienten Mis expectativas La canción No solo rompió Sus mentes por completo Sino que En el pináculo de la locura Se los llevó a todos Ese es el único punto En el que los datos coinciden Excepto en el caso De Ariadne Legrand Ansberg Esa niña Es la única del grupo Que sigue con nosotros Su celda Es la única Eso no sé Si quieren decirme Una pesta De que tengo que encontrar La celda de Ariadne Y todas las demás Que son las que estaban Tapiadas Son las que tengo que evitar Porque eran Lo hemos leído Los experimentos Habían llevado A todos los pacientes Cada uno a una sala Y otros a otra Y entiendo que Es la sala Donde yo he podido entrar Es donde la sala Donde el ala Donde estaba Ariadne Porque a la otra ala No se podía entrar Vale pues yo creo Que tengo que bajar ahí Quería comprobar Que no me dejaba nada Porque como ahí había Para reproducir Digo no vaya a ser Que realmente ahí Vaya a estar Lo que necesito Pero no he encontrado Nada más en la habitación Porque es que ahora mismo Nos vamos a dar Un paseo gordo Por cierto He cogido el objeto Que ya me ha pasado Más de una vez De recorrerme Todo el escenario Y al final Examinar un objeto Pero no cogerlo Lo bueno es que No tenemos que pasar Por el salón principal Porque para bajar A donde está La morgue Y todo eso Es por aquí Yo estoy Asumiendo Que no me salen Los mongers estos Los de requiem Si no paso Por una sala amplia Espero que sea así Por favor Vale aquí están Vamos a probar No Mi teoría Es una chusta Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No hablo Uff Tengo que estar alucinando, de verdad Vale Lo bueno es que eran tres pasillos, no era un espacio abierto Sí Sigue viva Eh, me han movido y todo Me han traído, qué capullos Porque yo estaba más al principio del pasillo Y yo digo, solamente me va a poder venir por delante y por detrás Y de repente veo que tengo tres pasillos Me han hecho avanzar Se lo ha puesto automáticamente, ¿no? Estoy escuchando arañazos Se le veía algo puesto, ¿no? Vale Aquí no suena nada Y no he morido Y he cogido una jeringuilla Y he cogido La aguja Que es lo que se había roto en el fonógrafo Ok Nice Dibujos Dibujos El retrato oval He cogido los tres dibujos Me han dado un logro Debían de ser tres dibujos Dibujos perdidos de Ariadne Objeto coleccionable El que cogimos En la sala Donde estaba al lado Donde estaba el cable Este y el que hemos cogido hace un rato Vale Pues He conseguido los Deben de ser tres dibujos Porque me han dado el logro Vale Este es el equivalente A las monedas que encontré con Daniel Y en el anterior capítulo Era Lo que no conseguí encontrar Porque como ya Uno lo perdí Al haber muerto Uno de los personajes Que lo tenía Ya lo di por perdido Totalmente Vale Pues ahora tenemos que volver El requiem nos acaba de salir Así que No nos debería salir En un rato Mira que tus posibilidades De sobrevivir Han vuelto a subir Si no he dicho Bueno pues muere esta Todavía me queda la vida De Daniel Vamos Pero yo creo que afecta mucho El que vayas rápido o lento Vamos Vamos Vale Es por aquí Lo que no sé es ¿Dónde estaba el fonógrafo? Al fondo Es esta ¿No? Al fondo aquí Aquí ¿No? Usar Funciona No nos ha dicho Que necesitásemos Nada más Va a ser momento Remember Estoy nervioso Este lugar Esa Cosa La presencia Así llamó Argos Legrand A ese horror Ahora entiendo El porqué Está donde quiera Que esté la canción En el hospital En Ariadne En mí En todas partes Quizá no hay solución Quizá no es algo Con lo que se pueda acabar Pero tal vez Cortar su vínculo Con todo Con este mundo Cortar el puente Devolver la canción A donde pertenece Si llevo la caja A ese lugar Si la dejo allí Con la presencia Tengo que continuar Solo un poco más Tengo que entender Tengo que acabar Con esto Tengo que llegar Allí Si quieres cortar Los vínculos Igual deberías Prenderle fuego A Ariadne O algo Tengo que saberlo Tengo que llegar 1920 El tercer sueño ¿Dónde estamos? Ariadne ¿Necesitas mi ayuda? ¿O acaso yo necesito La tuya? Yo creo que Un poco más Tula de ella ¿No? Si la pared se deteriora Dejando paso Algo más A otro lugar Hacia abajo Siempre hacia abajo Siempre a la izquierda Pero bueno Se lo permitimos Sigue bajando Es infinito Estamos bajando En la oscuridad Pues nada Hasta luego Yo digo No vamos a ver Nada más Digo Que termina el sueño Así Se sumerge En la oscuridad Completa Y absoluta Son rinas ¿Dónde estoy? Ariadne ¿Querías que llegase aquí? Hay un... Esto parece que está como medio muerto ¿No puedo verle de cerca? Tal vez si apago el farol ¿Acaso ya soy yo? ¿Qué sucederá si lo apago? Dale, apágaselo Lo siento Sí, es ella, ¿no? Es... Es la que hemos visto Cuando nos quedamos sin respiración Bueno, cuando tenemos que aguantarla, perdón Se veía algo, ¿no? Una entidad A hombros de gigantes El pozo y el péndulo Su mirada protectora Mandó tres logros No, no sé Cuatro más Coge Llego ante el horror Gracias a Dios que estás bien ¿Qué has encontrado? Esa doctora Creo que... Algo horrible le ocurrió Quería llevar la caja a un lugar que llama allí ¿Tiene algún sentido? Creo que sé lo que quiere decir Escucha, no hay tiempo Sal de ahí Yo me encargo de acabar con esto ¡Va a sobrevivir! ¡Hemos salvado un personaje! Que consta que no es porque yo lo haya repetido a propósito Es porque nos han obligado a repetirlo Ariadne tenía razón Tenía razón en todo Lo he visto con mis propios ojos Aunque haya sido en sueños Es verdad Ese lugar La presencia Sé lo que tengo que hacer Ahora que estoy despierta Debo... Debo conseguir la caja de música Y encontrar la forma de llevarla allí Sí, lo he resuelto Ahora que estoy despierta Puedo poner fin a este horror de una vez por todas Sabemos que eso no pasó Porque... Ahora que estoy despierta Puedo... Algo va a pasar Puedo... Despierta Y se ha vuelto a dormir, ¿no? Ha entrado en la oscuridad de nuevo O ha muerto, no lo sé O sea que tenemos que ir a recuperar la caja Lo que no sé... No sé si a lo mejor vosotros ya la habéis pillado Es a qué se refieren con allí ¿Puedo jugar eso de final allí? ¿Es un capítulo entero nuevo? Yo pensaba que este juego tenía cinco capítulos Lo que había salvado a Ariadne No me salvaría a mí Ella había crecido con no sé qué Había cerrado una mente Tan distorsionada Que era capaz de soportar los horrores Que veía cada día Pero había otra solución Destruir para siempre La conexión de ese horrible lugar Con nuestra realidad Llevar la canción a su lugar de origen Y con ella las pesadillas Que la acompañaban Yo era la única persona Que podía hacerlo La única que había escuchado la melodía Y por el momento Vivía para contar El tiempo corría en mi contra La mansión estaba lejos Y mi condenado coche Eligió ese momento Para dejarme tirado Parecía como si todo conspirase Contra mí Pero no iba a rendirme Me quedaba poco tiempo Pero aún me quedaba algo Realmente la chica La chica que acabamos de controlar Ha tocado una melodía en el piano Que no sé si sería la melodía De la caja de música Espero que no Berenice Prestegar Y ella dice No te preocupes Es como si no te fueras a morir Si tomas la decisión incorrecta Final Allí No parece que sea capítulo Así que imagino que será parte del mismo capítulo Este juego no tiene Vamos El último esfuerzo Encontrar la caja Y llevar a ese lugar Vale O sea realmente Cuando yo he tenido que empezar Un capítulo nuevo Porque vas con linterna melón Si es de día Cuando he tenido que empezar Un capítulo nuevo Tenía que meter la clave Y aquí no he tenido que meter nada Vamos Ánimo Solo un poco más Puedo mirar por la ventana No veo Ariadne desde aquí Ni detecto actividad De ningún tipo en el interior Hola ¿Sabéis a qué me recuerda esta entrada? Aquel juego que tenía mil puertas Que era una casa enorme Que cambiaron el nombre del juego No Contesta Debería entrar Una serie fantástica Si no lo habéis visto Está en el canal Aunque ahora no recuerdo el nombre Pero me recuerda mucho al hall Ariadne Tengo que encontrarla Y preguntarle por la caja de música Cajitas y adornos metálicos Descoloridos y descuidados Primero la puerta de la izquierda Puedo abrir No hace falta que escuche Si alguna vez hubo algún pájaro aquí Fue hace muchísimo tiempo Un antiguo servicio de té Apenas conserva nada de su brillo Un espejo roto Probablemente a manos de Argos Legrand No creo que Ariadne se haya visto Nunca impulsada a romperlos Como todas las otras víctimas de la canción Una vieja radio Y dos bustos de piedra Probablemente representen Ancestros de la familia Señora Legrand Perdón por ir rompiendo en su hogar Pero necesito la caja Está aquí, ¿no? Está ahí, tiesa La caja La caja, la caja de música que le tracen Necesito encontrarla Por favor, déjame donde la tiene Ah, pensaba que estaba muerta Su caja está en el piso de arriba Gracias Voy a librarnos a los dos de su influencia Se lo prometo Arriba, señor Neuer En mi habitación Allí Elaine Legrand Amsberg Una caja de música en sus manos Y ningún conocimiento sobre lo que sucedería Poco tiempo después La hermana mayor de Ariadne Qué absurda tragedia ¿Debería ir directamente a por la caja? ¿O revisar por las habitaciones? No se abre Esa no Ella quiere ayudarme Yo no necesito ayuda Pero ella sí ¿Se imagináis que podemos salvar a Sophie? Le doy un abrazo a la señora Un libro de historia que habla sobre la familia Legrand Y también sobre la casa de Ansberg Es mucho más antiguo que el que encontramos en la universidad Elaine, hermana mía Siempre joven Siempre oscura Pero bueno, pues no puedo entrar a estas habitaciones Pues igual no puedo ir a ningún otro sitio que a la habitación de esta señora ¿Pero veis como siempre a la izquierda funciona? Vamos arriba Voy a dejar de intentar abrir todo Si necesitamos algo ya investigaré Vale, la caja tiene que estar en este piso Hasta el rincón más acogedor tiene un toque aparentemente siniestro No se abre He visto una que tiene dos puertas Igual esa es Tendría sentido que se alojase la habitación grande, ¿no? Creo que así va a ser What the fuck? Ah, vale, que hay dos dobles Buah, pues es la primera A la izquierda Aunque bueno, es relativo porque no es la izquierda de Neuer La madre de Ariadne y Elaine Natalie de la casa Ansberg, creo recordar A la izquierda La sábana acumula tanto polvo que su color original apenas se distingue Probablemente lleva de casa ahí Y la mujer, ¿dónde duerme? Elaine Legrand Ansberg con Ariadne en sus brazos La caja, ahí está junto al espejo Esta es la habitación donde tenía los sueños la doctora Estaba en este colchón durmiendo ¿Os acordáis? Ah, porque Fue cuando le dijo a Ariadne que se fuera a su casa a dormir Le dijo Tienes que ir a casa con la caja de música y dormir Y esos son los sueños que hemos estado viendo O sea que la doctora nunca consiguió salir de la casa Vale, está haciendo lo de atravesar el mundo Lo ha hecho Tío, no te sorprendas que has venido aquí tú ¿Dónde estoy? Yo el farolillo me lo llevaba Pero bueno, tú como veas Dios mío, ¿qué es este horrible lugar? Ahí hay una nota O no Ah, pensaba que era una nota Debería llamar a la puerta Bernice Prestegard No ¿Por qué? Está chulísima esta puerta Creo que necesito que los faroles se apaguen Para abrir el portón y llegar ahí Ah, los monstruos están tapando los ojos de la luz ¿Y aquí puedo entrar? ¿Esta es la habitación de otra persona? Argos Legrand Igual tengo que entrar en todas, eh ¿Hay más? ¡Hay más! Vamos a ver si identificamos Isaac Farber Como aparezca Sophie Voy a llorar Una más Sebastián P. Hacer Y aquí es donde vinimos con el ascensor Y ya no hay más Vale, igual Hay cuatro focos Yo creo que voy a tener que ir a todas Como asumo que voy a tener que entrar en todas Porque creo que hay cuatro farolillos ¿Hay cuatro farolillos? Sí, cuatro farolillos Sebastián P. Hacer Nuestro colega Yes No puede ser Señor Hacer Ah, no, vale Este no es nuestro colega La pesadilla de Sebastián P. Hacer Es el amigo de nuestro colega ¡Ey! ¡Le vamos a manejar! Miren cómo le brilla el pelo Oye, qué bien ¿Puedo salir? ¡Wow! ¡Wow! Cómo mola esto La historia de mi familia De todos los que se quedaron en la casa Es un puzzle Hacer escribió Masa no había encontrado la salida Atrapada y sola en la habitación La oscuridad se tenía sobre ella Donde buscó refugio Masa ¿En qué se refugió? ¿Alcohol? ¿Biblia? ¿O suicidio? Espero que en la Biblia Pero no sé si es Tengo que pegarlo ¿Me debería acordar yo de esto? ¿O es una suposición que yo tengo que hacer? Masa buscó refugio En su vieja Biblia No obstante Ninguna plegaria Podía detener a las sombras Masa Masa escribió Julia volvió a encontrar la puerta Imposible Pero esta vez Estaba entreabierta ¿Qué hizo? ¿Esto puede ser del primer capítulo? Entrar Llamar a mamá Alejarse Creo que entró Esto no es lo de que su madre no les creía Y entró O llamó a su madre Y al volver ya no estaba Es una de esas dos Julia entró queriendo dejarla abierta Grande fue su horror Cuando descubrió que una vez al otro lado La puerta había desaparecido ¿Eso quiere decir que lo ha hecho bien? ¿O está contando la historia según lo que yo digo? Husser escribió Catherine y Saúl Estaban encerrados en el dormitorio Cuando de pronto la puerta comenzó a abrir Entonces Catherine cogió Ostras Es que esto yo creo que es del primer episodio Es lo que pasa por tardar tanto Tijeras A Saúl Un bate Un bate no O unas tijeras O a Saúl Yo creo que a Saúl O unas tijeras No lo sé Cogió al pequeño Saúl en brazos No podía consolarle Ni evitar que entrase Lo que acechaba Más allá del umbral Entonces No lo sé Es que no sé si lo está contando En base a lo que yo digo Pero vamos Un bate No Esa señora No era Una macarra Catherine cogió al pequeño Saúl en brazos No podía consolarle Ni evitar que entrase Lo que acechábamos allá ¿Qué hicieron? Abrazarse No consiguieron escapar Creo Entonces se abrazaron Y se dijeron Un último adiós Antes de que la oscuridad Les engullese No sé si el aliado O va contando la historia En base a lo que yo digo O es que he acertado Se ha apagado una luz Eso es que lo hemos hecho bien Se han apagado dos Eso quiere decir Que no tengo que entrar en todas El farol se ha apagado Si consigo apagarlos todos Berenice Prestegard Vamos a entrar Doctora Prestegard La pesadilla de Berenice Prestegard Por un lado Es que No sé si los tengo que hacer todos Iba a decir Me hubiera gustado probar Alguien que lo conocía Aún hay dos pacientes Que no han escuchado la canción Pero No recuerdo quiénes son Cuatro Cinco Ariadne ¿Estás ahí? Siempre miente ¿En la puerta al lado? Siempre miente Sobre sus sueños Tengo que ver Quienes son los que no han escuchado La canción ¿Ha soñado usted Recientemente Con un sol eclipsado? Contesta ¿Ha soñado Recientemente Con un sol eclipsado? No No Pero lo ha dibujado Ahí yo creo Un eclipse solar Sobre una extensión Pétrea ¿Ha visto algo así En sus sueños? No Pero ha dibujado Ha dibujado Todo La movida esa ¿Ha soñado Recientemente Usted Con un sol eclipsado? Todos Dicen que no Ha soñado Con un Una gran extensión Pétrea ¿Ha visto algo así En sus sueños? Yo de este me lo creo Porque no ha pintado nada Y está en la oscuridad Esta gente Están todos en la luz Ha dicho que había dos El paciente no responde ¿El uno y el dos? Vamos a echar un vistazo Pero yo creo que es el uno y el dos ¿Eh? Los tengo que marcar aquí Aquí hay algo Un panel O puedo hacer algo Algo igual Esta máquina Reproducirá la melodía En la celda Que yo elija Debo de Militar Mi elección Con cuidado Ah Tengo que reproducirles La melodía A los que no la han escuchado Vale Espera Salir 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 O sea Les tengo que condenar Yo creo que voy a tirar Por Uno y dos Básicamente porque todos los demás Tienen dibujos Me ha dicho además que iba a mentir Ariadne obviamente la ha escuchado El dos está en la oscuridad Uno que hubiera escuchado la melodía No estaría en la oscuridad Porque les da miedo Y el uno no contesta Y alguien que estuviera muy desesperado Por el tema de la melodía Contestaría yo creo Ah Tengo que darle al play Pero vamos Estoy condenando al pobre señor ¿Qué quiere decir? Es que no puedo reproducir dos al mismo tiempo ¿No? No A ver al listo que no contestaba Es una mujer Ayúdame por favor A ver contestado Aunque vamos Si me hubiera contestado Supongo que se lo hubiera reproducido igual Vale Lo he hecho Y entramos Pero eso quiere decir Que no llego a poder entrar En las otras puertas Oh dios mío ¿Por qué? Me encantaría poder ver Vamos No creo que es que justo haya entrado En las dos que se puede entrar Yo creo que debes de poder A lo mejor tienes distintas oportunidades Por si te confundes Pero me han parecido fantásticos Estos puzzles Este lugar Allí Ah este es lo que estaba hablando Del eclipse Y lo que le he estado preguntando A los pacientes La caja Tengo que dejar la caja Y salir de aquí Hasta nunca Pero dilo cordialmente No desafíes Dile Me lo he pasado muy bien Pero no quiero jugar más Oh dios no Es la entidad Que lo he visto ¿No? Oh no Mierda Te he dicho que fue Es el padre Oh dios Por fin lo he conseguido Lo he conseguido Lo hemos hecho Se ve todo distinto Puede ser Aquí y allí Una gruesa capa de polvo Cubre el colchón Aún parece levemente deformado Como si alguien hubiese dormido aquí Hace mucho tiempo Quizá la propia Berenice Prestegar Te confirmo que sí Me da pena No haber podido investigar Los puzzles De las otras personas Vale Ahora que hacemos ¿Cuál es el plan? Vamos a hablar con Ariadne Yo creo que no escucho ruidos ¿No? No me fío De todas maneras Está fiambre ¿No? Sigue aquí Todo está bien Señora Legrán La canción no volverá a sonar Nunca en este mundo Será verdad? Creo que Me he dormido ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Comienza a hacerse algo tarde ¿Le importa si enciende la luz? No No le gusta la luz ¡Tiene la caja de música! Pero le gusta la canción Para mi Elaine Mi primogénita Y mi orgullo Tenía que haberse cargado a Elaine Lo he dicho Cuando voy a cortar todo vínculo Con el punto Y se acaba Oh Oh no ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Daniel eres tú? Sophie Ayuda Ayúdame por favor O sea que no estaba intentando entrar alguien Estaba intentando escapar yo Cuando pasaba lo de las puertas Yo estaba intentando escapar Me ha encantado Me ha encantado el juego Qué final más triste No sé si este juego tiene más de un final Quiero investigarlo Pero me gusta este final Es un final muy triste Pero me parece que es muy apropiado Ha muerto demasiada gente O sea es todo muy horrible No me esperaba que fuera a tener una solución Tipo pues bueno ya está Y ahora todo es bien Yo contaba con eso Desde bastante principio del juego Me ha gustado Me ha gustado mucho la dinámica del juego De que puedas perder personajes No sé eso De qué manera Afecta realmente Al desarrollo de la historia No sé si precisamente por eso Afecta al tema del final Que obtienes Pero es raro Porque en nuestro final Ha aparecido Sophie Entonces no sé Qué quiere decir muy bien Esos bogues Es una vista al pasado Una vista al pasado en realidad Bueno claro Debe ser una vista al pasado Porque realmente Yo creo que muchas cosas Han ido como entrelazándose Con distintas épocas temporales Bueno de hecho Es que ella veía el futuro Me dibujó a mí Vamos a ver si sale algo más Ha salido Sophie Porque todo es una especie De bucle temporal Y hay cosas que se van entremezclando Por eso ella por ejemplo Veía el futuro Luego los monstruos Que los monjes veían Eran realmente Lo que luego iba a acabar Pasando con ellos Yo creo Yo creo que va un poco relacionado Por ahí No sé si me estaré tirando un triple El caso es que me ha gustado Me ha gustado muchísimo Me ha gustado que tenga Un final cerrado Y no me importa Que sea un final malo A mí en este tipo de historias Es más probable Que me mosquee Un final demasiado bueno Que un final malo Además cuando Todo te lo están pintando Que está mal Yo ya contaba Un poco con esto Me ha dado pena Porque realmente Daniel me caía bien Pero Daniel no ha muerto Esa es la cosa Daniel está encerrado En el mundo de la oscuridad Eso deja pie Quizá a una secuela Ojalá Me encantaría Me ha parecido Un juego maravilloso Y me encantaría ver más Ya sea continuando esta historia Que no tiene por qué Porque tal y como está Está bien Y si no quieren tocarla más Me parece estupendo O porque decidan Hacer más juegos De este estilo Porque me parece que La capacidad que tienen Para contar una historia De terror Es fantástica Los puzzles que han creado En este juego Son maravillosos Y definitivamente Este juego va a mi top 3 De juegos de terror Y va a estar muy alto O sea Es maravilloso Este juego Me ha gustado muchísimo Creo que sería Una película fantástica Por cierto también O una serie No sé Lo que quieran Pero tampoco hace falta Porque ya han hecho Un juego que es Muy bueno Quiero saber Qué os ha parecido Quiero saber Cómo habéis entendido Vosotros la historia Si hay algo Que probablemente Yo me haya equivocado O hayáis entendido Diferente Que eso puede ser Tengo muchas ganas Por leer vuestra opinión Quiero saber Qué os ha parecido La serie Este último episodio Y todo lo demás Que hemos visto Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!